Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar la presencia del expresidente de Bolivia, Evo Morales, en nuestro país, que lo hemos visto en los últimos días muy activo, asistiendo y capacitando también a integrantes de un sindicato o de una organización, FENATEP, ligada al MOADEF, que es el brazo político de Sendero Luminoso. La presencia de Evo Morales además ha llamado mucho la atención y vamos a conversar sobre este tema con el exministro del jefe del gabinete ministerial, Carlos Sánchez Bersaim, y también ha sido cinco veces ministro en su país. ¿Cómo está? Buenas tardes. Encantado Mayra, un saludo a usted y a toda su importante audiencia. Mucho gusto. Usted además de ser abogado ha ejercido cinco veces el cargo de ministro y conoce también cómo ha empleado la política Evo Morales en Bolivia, en su país. ¿Cómo ve la presencia de Evo Morales en el Perú? Mire, para entender la presencia de Morales en el Perú hay que entender lo que pasa en la región, en las Américas, en el siglo XXI. El año 1999 había en las Américas una sola dictadura que era la de Cuba y llega a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez que de inmediato asiste, salva, da dinero, da petróleo y termina entregando toda Venezuela a la dictadura cubana. Eso produce que el siglo XXI esté marcado por el crecimiento de las dictaduras porque hoy día, en vez de tener una dictadura que es la de Cuba, tenemos Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y pasó por ahí el Ecuador con Cosea. Ese grupo que ha expandido el castrismo del siglo XX, que se llama castrochavismo en el siglo XXI porque es el castrismo más la plata que puso Chávez, busca expandirse en todas las Américas y ahora ha tocado el Perú. Y lo ha tocado a través del operador que ellos han elegido, que es Evo Morales. Evo Morales nunca hubiera llegado a la presidencia en Bolivia si no fuera por el padrinazgo criminal que le dieron castro y Chávez, que le permitieron hacer un golpe de Estado en el año 2003 y después tomar el poder y en el poder suplantar la constitución política de la República de Bolivia falsificando una asamblea constituyente, liquidar la República de Bolivia y crear un Estado plurinacional y mantener durante 15 años un ambiente de confrontación de miseria en Bolivia con presos políticos. Bolivia tiene hoy día más de 45 presos políticos con más de 1.800 exiliados políticos certificados por ACNUR, que es la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, y convertir a Bolivia en un narcoestado. Entonces, si entendemos ese marco de referencia, es fácil saber qué está haciendo Evo en el Perú. Evo en el Perú es el principal agente, es la punta de lanza para usar el gobierno de Pedro Castillo como el caballo de Troya para destrozar la democracia en el Perú y para hacer del Perú un nuevo país castrochavista. O sea, están buscando que además de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, el Perú se ha integrado a ese grupo de países donde se destroza la democracia, se termina con la libertad y lamentablemente se crean crisis humanitarias, cuyo ejemplo más notorio en este momento son los pueblos de Cuba y Venezuela. ¿Cuáles son estas señales que nos dan luces sobre que este gobierno de Pedro Castillo quiere implementar una dictadura? ¿Cuáles son estas señales? Mire, hay que mirar solamente los hechos. No se trata de ver señales, sino cuando se hace análisis de la política, hay que mirar la realidad objetiva y la realidad objetiva son hechos concretos. Primero, la campaña, el partido político con el cual Pedro Castillo llega al poder, es un partido organizado por Serrón, que es un instrumento cubano, instrumentado, financiado, abiertamente confesado como un instrumento de penetración del castrochavismo en el Perú. Segundo, en la campaña, la participación y la intervención de Evo Morales y del castrochavismo a partir de la frontera boliviana del sur del Perú es una acción extraordinaria que le permite a Evo Morales inclusive ponerle su mismo traje el día que Pedro Castillo se va a posesionar. Que no es un traje, es un disfraz que tratan de presentar como si fuera una representación incaica o nativa, cuando en verdad es un diseño que hizo una diseñadora neoliberal en Bolivia y que asemeja más bien una casaca prusiana que algo incaica. Tercero, que usted tiene que ver, es el conjunto de declaraciones que Pedro Castillo hace. Él ha confesado que es lo que quiere. Él quiere copiar el Estado Plurinacional de Bolivia, con el cual Evo Morales ha suplantado criminalmente, cometiendo seis masacres luctuosas, cometiendo una serie de delitos de falsificación, falsedad material ideológica. Ha suplantado a la República de Bolivia y ha implantado el narcoestado plurinacional que hoy día él está manejando a través de su títere, que es el presidente Arce. Y la otra cosa que hay que ver en Castillo es a quiénes ha puesto él para integrar el poder ejecutivo. Terroristas, gente vinculada con el entreguismo del Perú al exterior, gente vinculada con un discurso transnacional históricamente derrotado, que es el castismo, el castrochavismo. Que lo único que le puede dar al Perú es llevar la crisis que están viendo en Venezuela, que estamos viendo en Cuba, que estamos viendo en Bolivia y en Nicaragua. O sea, aquí hay dos cosas que definir. Pedro Castillo es el caballo de Troya del castrochavismo en el Perú. Y Evo Morales es la punta de lanza de la intervención castrochavista que va a llevar al Perú narcoestado, dictadura y miseria para el pueblo peruano. ¿Usted cree que Evo Morales tuvo intervención en las elecciones? Absolutamente no creo, eso está demostrado, lo ha dicho. Pedro Castillo ha celebrado con él el triunfo electoral, está en las noticias del Perú. No es cuestión de creer, de nuevo, es una cuestión de reflejar lo que está pasando ahí, de revisar las declaraciones de los propios miembros de la campaña de Pedro Castillo y de Pedro Castillo. Porque estos socialistas del siglo XXI, castrochavistas, tienen una cualidad, avisan todo lo que van a hacer y terminan cumpliendo. Chávez juró sobre la moribunda constitución, liquidó a Venezuela. Evo Morales dijo que iba a ser una asamblea constituyente, falsificó, mató, estableció un arcoestado. Y ahora les están diciendo a los peruanos exactamente lo que van a hacer. Pero créanle eso, o sea, y no se detengan en hacer suposiciones. Miren las declaraciones concretas de la gente que de la mano del intervencionismo transnacional, que se llama socialismo del siglo XXI, con el foro de Sao Pablo, con el grupo de Puebla y con el castrochavismo, que son todo lo mismo, están hoy día penetrando el Perú. Suavemente al principio van a tratar de ser conciliadores y después van a terminar con toda la sociedad peruana. ¿Cómo deben actuar las otras fuerzas políticas desde el Congreso para frenar el paso de la intención de una dictadura? ¿Cómo deben articular y unirse las fuerzas políticas desde su percepción? Mire, en el Perú debería producirse algo que no ha pasado en Venezuela, que no ha pasado en Bolivia, que no ha pasado en Nicaragua y que no pasó en un primer momento en el Ecuador y que permite el ingreso del castrochavismo. Y es que las fuerzas democráticas no pueden permanecer divididas. En el Perú lo que la historia aconseja y lo que la práctica del destrozo de las democracias en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua y en el Ecuador con Correa demuestra, es que la oposición democrática, más allá de ideologías, de programas y de posiciones personales o políticos partidistas, tiene que consolidar un bloque de unidad nacional para defender al Perú. Porque este no es un tema ideológico, no es un tema partidista, no es un tema ni siquiera programático, es un tema de defensa de la nación peruana. Así lo demuestra la historia y para eso nada más tienen que revisar la historia del siglo XXI en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua y en el Ecuador con Correa. Si tuviera que darle un consejo a nuestras autoridades peruanas para que se puedan unir, ¿cuál sería? Mire, yo los invito a mirar la realidad objetiva. Yo creo que en este momento el eje de confrontación en el Perú es el eje de confrontación entre dictadura y democracia. Y eso no es una confrontación entre derechas e izquierdas. Esa es una confrontación entre la democracia con la libertad, con el respeto a los derechos humanos, con la propiedad privada, con la libre empresa, con la capacidad de que la gente tenga posibilidad de un futuro con educación, con salud para los hijos. Y en la otra mano la dictadura, que hay que ver Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua con opresión, con miseria, con hambre, con presos políticos, con narcoestado, con destrucción de los valores fundamentales del ser humano. Entonces, esa es la confrontación a la que ha sido llevado el Perú. Y los patriotas peruanos, más allá de su ideología, tienen que salir a defender su nación, a defender la democracia y en el marco simplemente de la institucionalidad, para evitar que el castrochavismo aplique en el Perú lo que ya ha hecho exitosamente, entre comillas, en Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua y el Ecuador de Corea, que es destrozar el sistema democrático para establecer gobiernos de plazo indefinido, que son gobiernos de delincuencia o de crimen organizado transnacional y que no son políticos. Muchísimas gracias, doctor Sánchez Versaín, por acompañarnos haciendo este análisis sobre lo que está viviendo el Perú, la presencia de Evo Morales, que preocupa a muchos peruanos. Muchísimas gracias. Encantado, mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego. Bien, era entonces Carlos Sánchez Versaín, quien no solamente ha sido cinco veces ministro de Bolivia, sino también es abogado, politólogo y director del Inter-American Instituto de la Democracia en Estados Unidos. Él ha conversado con nosotros y nos ha dado una clara visión de lo que está sucediendo en la política de nuestro país. Esta es la información. Nosotros regresamos más adelante. Gracias. 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 Gracias.